hola amigos como les dije en otro vídeo tenemos el privilegio de estar aquí conversando en esta ocasión con Edwin Argueta ha venido de pasadita nos dice que vino el sábado pero ya casi se va exactamente yo me voy ahora hoy es martes y el vuelo me está esperando ya pero nos place tenerte para la cámara viajera gracias para mí es un gusto pues dirigirme y saludar a toda la diáspora desde Yolo Aikin desde mi querido Yolo Aikin esperando que estén bien ya pronto estaré con ustedes allá puesto que hoy en la noche llego Edwin una de las preguntas que se siente ver la cámara viajera los videitos de toda índole que nosotros le matamos desde acá cuando ustedes están aquel lado se siente súper 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 bien y es como estar nuevamente en Yolo Aikin se siente uno como estar en casa a ver en tiempo real lo que está fuera de nuestro alcance y en nuestro móvil es súper bonito gracias gracias Boutino porque tú nos haces volver de nuevo a nuestro pueblo y disfrutarlo en el momento real pues en el momento que nosotros no estamos acá ¿Estás suscrito a mi canal? ¿Eres seguidor en la página o qué? bueno soy seguidor en la página ¿suscrito todavía no? porque varias veces que he querido suscribirme he tenido un problema donde me pide una identificación entonces y te soy honesto yo soy Aragán para el Silvio Edwin ¿qué te recuerda al Silvio? lo que me recuerda al Silvio prácticamente fue el primer turocentro que yo conocí bueno cuando era niño uno no tenía las posibilidades que se dan hoy que puede salir del pueblo fácilmente pero en aquel tiempo estoy hablando de los 70 era bastante difícil incluso ir a goteras en la envenenada nos echan la inmigración si con mi canto pudiera derrumbaría las fronteras para que el mundo viviera con una sola bandera en una misma nación de paisano a paisano del hermano al hermano por querer trabajar mira Edwin ¿qué posibilidad hay que tú te vengas a vivir aquí en El Salvador nuevamente? porque una persona como tú genera ideas, genera empleo, genera oportunidades ¿qué posibilidades hay que tú vengas a vivir otra vez a tu pueblo? en efecto Faustino yo ya tengo planeado pues si Dios me permite el tiempo que voy a estar allá en Nueva York yo son 4 o 5 años los que retiro a Nueva York y después me vengo a a vivir mi retiro, a vivir mi vejeza, a mi pueblo yo quiero morir aquí yo quiero ser de aquellas personas que dicen que me entierren en el campo allá donde están los magueyales en aquella tierra buena donde están los hombres cabales pues como los de Yagalquín entonces yo soy de esos yo quiero morir en Yagalquín ya dijiste bueno mis amigos Edwin Argueta es un tipo a todo dar mientras conversábamos yo le preguntaba le digo Edwin cuando tú te mueras donde quieres que te entierren allá en Estados Unidos o acá en tu patria chiquita en El Salvador en tu pueblo y él me dijo que aquí en Yagalquín y me vino a enseñar de que aquí está su tumba Edwin háblanos de tu sitio de descanso pues amigos quiero mostrarles en realidad donde va a ser mi donde es mi casa prácticamente mi verdadera casa donde voy a descansar para siempre y donde voy a esperar en la avenida del Señor y donde estoy seguro pues me van a levantar para arriba ¿y cuántos años hace que es esta tumba? esta tumba tiene ya 15 años entonces ahí van a perdonar que les agarre mucho espacio porque yo soy de aquellas personas que piensan si muero en Nueva York pues ya mi seguro de venida para acá está pagado y yo quiero que me entierren aquí a los pies de la tumba de mi madre ahí está tu mamá y donde está mi familia mi mamá está allá y yo quiero estar siempre a sus pies yo quiero decirles a ustedes que fue mi ídolo ¿no le tienes miedo a la muerte Edwin? no 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 al contrario yo estoy listo para la muerte en cualquier momento ¿la recibís con alegría? la recibo con alegría porque Dios me ha dado muchas satisfacciones y como no nos toca otra cosa que vas a decir pues definitivamente pero fíjate Faustino que lo que yo siento es de que día a día trato de ser lo mejor que puedo y dar lo más que tengo y es por eso que yo me siento satisfecho en cada momento de lo que hago lo que doy lo que recibo siento agradecido con Dios y es por eso que en cualquier momento que Dios me mande a la muerte la recibo con todo gusto ya sé dónde voy a quedar entonces mis amigos ya escucharon Edwin Ergueta aquí aquí ha firmado con cemento arena y hierro el final de su carrera pues mis amigos desafiando el peligro a todo broche a todo vapor a todo lo que da la vida hemos estado conversando con nuestro amigo Edwin Ergueta propietario del hotel New York en Yoloiquín y en esta ocasión tú ya vuelas nuevamente te iba a decir a tu tierra pero es que es tu tierra también ¿verdad? definitivamente yo tengo dos tierras una que es la tierra alta y la tierra baja que está aquí en Yoloiquín donde quiero ser enterrado gracias Faustino por tu tiempo gracias por tu espacio y gracias por mostrarle a toda la diáspora y a la gente que habita aquí en Yoloiquín pues a todo el mundo por decirlo así la gente que está en Australia, Italia y tantos países que existen en el globo terrestre un poco de nuestro pueblo gracias a nuestras espaldas vemos el querido cantón de Yoloiquín vemos la Peña Laguara vemos la colonia Sinaí y así tantas cosas tanta belleza que tiene Yoloiquín así es que yo invito a todos los compatriotas que vengamos a disfrutar de nuestro querido pueblo pues y hagámoslo prosperar sintámonos orgullosos de tener un Yoloiquín y un El Salvador maravilloso así es que mis amigos muy pronto estaremos hablando de algunos detalles algunas ideas de avanzada algunos proyectos visionarios que tiene este caballero ya nos dejó autorizados lo vamos a hacer en un próximo video en esta ocasión estamos cerrando este video desde Yoloiquín esto fue la cámara viajera de Faustino Pero